Imagínense, por eso cuando la vi me pareció, porque antes era bien raro escuchar el nombre de mi esposa, pero ahora ya varias personas la voy escuchando. Fíjate que yo conozco nada más a otra Larisa. Ah, ok. Ajá, y ya con su esposa son dos. Larisa, ¿qué se llama ella? Guadalupe. Larisa Guadalupe, yo me llamo Elvia Larisa. Ah, qué lindo. Es raro, mi primer nombre no me gusta. A ver, Elenita, ¿cómo estamos? Good evening. Aquí me estoy actualizando con los nombres de ustedes y sus parientes. Muy bien. Bueno, bienvenidos al nombre de inglés corporativo. Me alegra mucho que estemos reunidos una vez más y que vamos a practicar mucho esta vez. Hoy somos más, Tichel, ya nos están viendo la cadena. Sí, yo creo. Muy bien, empecemos. Perdón ayer porque tuve que ver la cadena. Claro. Muy bien, vamos a ver. ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que vayamos a la plataforma? No. Marco, ¿estamos bien? Estamos bien, muchas gracias. ¿Estamos bien? Ok. ¿Algún ejercicio? No, estamos bien. Ok. Si de repente se acuerdan de algún ejercicio, me dicen y nos vamos a la plataforma. Vamos a iniciar. Mucho. Mande, mande. El 3-4. El 3-4, con mucho gusto. Vámonos. Entonces, primero a la plataforma y luego vamos con los temas. ¿Verdad? Vamos. Todavía estamos. 3-4. ¿Quieres que nos ha gustado? 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 Acá estamos. Vamos a ver. A ver, ¿en cuál tenemos duda? Me comenta, para ir bien. En la conversación 2. En la conversación 2. Vamos entonces. Acá estamos, mire. Conversación 2. Aquí termina. Vamos. Mira, empezamos acá y decimos, ¿verdad? Estamos hablando de Laura. ¿Es Laura de Estados Unidos? No, she's not. Lo ponemos en minúscula porque es continuación, ¿verdad? Y tenemos el cuidado de que acá ubicamos el apóstrofe, no el símbolo de la tilde, ¿verdad? No, she's not. She's from the United Kingdom. Seguimos acá. Is she from London? Seguimos hablando de ella. Como esto sí va al inicio, entonces... Tícher, disculpe que la interrumpa. Con mucho gusto. Yo creo que ahí es lo mismo que me dijo a mí, que tenía yo las dudas cuando le escribí, ¿verdad? Que cuando son respuestas cortas negativas, tiene que contractarse. Quizás yo también tuve problemas en ese ejercicio, con esa parte, pero hasta ahorita que ya me, como que ya me pasó como la cólera de no saber que yo le daba y le daba y le daba y me salía incorrecto, estoy viendo de que es por eso. No sé si será lo mismo que lo que le pasará al compañero. Sí, puede ser. Y muchas gracias. Vamos a aclararlo. Cuando estamos hablando de respuestas cortas, yes, she is, no, she isn't, la regla es que si la respuesta corta es afirmativa, usted nunca contracta. Usted dice, yes, she is. No dice, yes, she is. Yes, she is. Yes, I am. Yes, we are. Pero si la respuesta corta es negativa, usted siempre contracta. Siempre. Acá está, mire. Vemos, por ejemplo, acá mire. They are not. Aquí va la contracción. ¿Verdad? Tiene también they aren't. ¿Verdad? Entonces, vamos con, por aquí teníamos, acá está, mire. No, it's not. It's, acá tenemos la contracción. Entonces, respuestas cortas afirmativas, nunca se contractan. Respuestas cortas negativas, siempre llevan contracción. Y eso es como una regla que vamos a ir cuidando, ¿verdad? Gracias, Larissa. Seguimos acá, mire. No, she is not. She is from the UK. Y luego vamos acá. ¿Es she from London? Como va al inicio, aquí iniciamos con mayúscula. Yes, she is. Y aquí va separado. Respuesta corta, afirmativa. No hay contracción. Yes, she is. But her parents are from Italy. Luego acá. They are not from UK originally. Y ahora viene la pregunta. Is Laura's first language Italian? Aquí estamos hablando ya del idioma de Laura. No estamos hablando ni de Laura ni de los papás. Is Laura's first language Italian? No, it's not. Aquí está la contracción, ¿verdad? It's English. It's porque hablamos del idioma, recuerda. Ok. Ahí estamos con la conversación dos. ¿Estamos bien? A la persona que consultaba de este. ¿Sí? Sí, sí, estamos bien. ¿Sí, estamos bien? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Richard, perdón. Sí, con mucho gusto. Este, quiere decir entonces que cuando estamos hablando de, en este caso estamos hablando del lenguaje, ¿verdad? Sí. Por eso es que estamos ocupando it, pero también cuando hablamos de un objeto. Exactamente. Usted ocupa it para hablar de un idioma, de un objeto, de un lugar, de un animalito, de una situación. Yo le pregunto, ¿cómo estuvo la fiesta? Ah, it was really nice. Usted usa it, habla de un evento, de una situación. Siempre y cuando sea singular. El plural de it es they. ¿Ok? They. Ese es el plural de it. They. They. Ok. Sí. Por ejemplo, digamos, si usted me está preguntando sobre mi mascota, digamos, how is your dog? Por ejemplo, en ese caso es, how it's, it is your dog. No, porque usted menciona dog. Usted usa it cuando sustituye al objeto. En la respuesta, sí. Ok. How is your dog? Ajá. Fine, thank you. Ahora bien, vamos a hacer una aclaración. Con los perritos, si usted está hablando dentro de la cultura americana, usted usa he o she, porque ellos por cultura consideran a los perritos como parte de su familia. Entonces, usted usa he o she, pero en el resto de cultura usted usa it, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, ok. Bueno, ¿hay algún otro ejercicio en la plataforma? Cuéntenme. Yo tengo uno. Ok, dígame, con mucho gusto. El 414, el número uno. Muy bien, 414, para ahí vamos ahorita. Muy bien. Siempre nos sirve. Mire, ya lo teníamos acá. Está cargando. Vamos a ver, acá estamos. Vamos a contestar basándonos en la imagen, ¿verdad? Look at the image below and answer the questions with short answers. Y aquí entra lo que Larissa nos recordaba hace un momentito, ¿verdad? Vamos a ver. Is Bruce, vamos Bruce, acá está Bruce, acá vea. Is Bruce wearing a light green jacket, the jacket? Yes, he is. Va separado, no hay contracción. Is Nick, acá está Nick, wearing sunglasses? Estos son sunglasses or glasses? Clases. 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 Entonces, no, he isn't. Aquí va la contracción. Vamos a ver. Is Nick, acá está. Wearing a purple jacket and pants. Yes, he is. Very good. No hay contracción. Vamos a ver. Is John wearing blue jeans? Veamos, ahí está John. No, he is. No, he is. It's Anita. Anita. Wearing a yellow skirt. No, she isn't. Y aquí vamos otra vez. Miren, cuando es no, hay contracción. ¿Verdad? Hay contracción. No, hay contracción. Cuando es yes, no hay contracción. Yes, no hay contracción. ¿Estamos bien ahí? Sí, el único punto era que al final la uno por el punto es que no me da correcto. Y las demás sin el punto sí me dieron correcto. De veras. Porque veo que todas sus respuestas al final tienen un punto. Sí, 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 sí. Yo no le puse el punto al final y si me la dio correcta menos la uno, tampoco le puse el punto. Fíjese que esa es otra regla, que toda oración termina en punto y toda pregunta termina en el signo de interrogación. O sea, siempre tiene que haber un símbolo al final como para indicar que estamos cerrando ahí, ¿verdad? Entonces, no sé qué habrá pasado ahí en la plataforma, pero sí es importante que recordemos que sí lo debemos usar. De acuerdo, gracias. Ok. Abajo vi... Dígame. Abajo vi como... Ah, no, es que es negativa, va, en la 5, ¿no? Ajá, ¿de más? ¿De más? Ajá, no, sí, 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 sí. ¿Es la palabra? ¿Sí? Entonces, teacher, decimos como regla en ese caso que cuando damos una respuesta corta negativa va a ir contractada, dijimos, ¿verdad? Pero cuando es una respuesta corta positiva, ahí no va a ir contractada. Exactamente. Ah, ok. Es así. Ok, muy bien. ¿Tenemos otro ejercicio? Cuéntenme. Vamos ahorita. Acá estamos. ¿Hay algún otro ejercicio? Ah, si quieres subir un poquito más. ¿No por el momento? Ok, bueno. Me comentan si recuerdan y nos venimos, ok. Vamos a ver entonces. ¿Qué fue lo último que practicamos anoche? Cuéntenme. ¿Los números? Sí, los números. Muy bien. Nos hablamos de los números del uno hasta un millón, casi. ¿De ver? Ya, bye. Sí me van a ayudar ustedes. Vamos a ver. You tell me, what's this number? One. This one? Two. Two. Ok, this one. Thirteen. Thirteen. Good. This one? This one? Ten. 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 Nice. Ah, ten. Ok, this one? Nine. Here? Eighteen. Eighteen. Here? Seventy. 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 Very good. This one? Forty. 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 Nice. Here? Eighty. Eighty. Very good. Here? Five. Five. This one? Seven. 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 Here? Thirteen. Thirteen. Here? Twenty. Twenty. Very good. Here? Again? Eighteen. Eighteen. Muy bien. Vamos a ver. Vamos entonces ahora a pasar a la siguiente pregunta donde vamos a usar estos números. y tenemos, mire, how old are you? A veces por la pronunciación puede sonar similar a how are you, pero son dos preguntas diferentes. Ustedes ya conocen esta. Vamos con how old are you, cuando preguntamos la edad. Voy a apagar por un momento los micrófonos porque vamos a pasar a una lámina donde vamos a hacer una breve explicación. Y luego voy a volver a abrir los micrófonos para que, pues, interactuemos, ¿verdad? Si hay algún comentario o si hay alguna consulta, con mucho gusto. Entonces, la pregunta aquí tenemos, how old are you? Es esta la pregunta. Y tenemos que, en el escenario, dos opciones de respuesta. Veamos la primera. La primera es, el verbo to be, más el número, más la expresión years old. Entonces, usted dice, I am 23 years old. You are 16 years old. He is 32 years old. Mary is 45 years old. Vamos en ese orden. Recordamos que, en inglés, damos la edad con el verbo to be. Olvídese de español. Español, usted dice, yo tengo. ¿Ok? Pero esa es otra cosa. Inglés, inglés. Entonces, I am 23 years old. Primer escenario, usted usa la expresión years old. Ahora, years old es opcional. Ese es el segundo escenario. Usted puede decir, I am 18 years old. O usted puede decir, I am 18. Cualquiera de las dos. Lo que no puede hacer es partir la expresión por la mitad y solo decir years. Número uno, está pensando en español. Y número dos, no es así la estructura, ¿verdad? En el idioma inglés. Entonces, usted dice, I am 18 years old. O dice, I am 18. Hasta ahí. Son las dos opciones que usted tiene. Mire, acá está. I am 21. That's correct. I am 21 years old. That's correct. I am 21 years. No, no. That's incorrect. ¿Ok? Entonces, tenemos dos escenarios únicamente. ¿Usa la expresión years old o no la usa? Ahora bien, cuando usted está escribiendo la edad, usted puede escribirla ya sea con números o con letras. No problem. Lo único que va a tener el cuidado es lo mismo, ¿verdad? Years old o nada. Entonces, you can write the age as numbers or as words. I am 12 years old. I am 12 years old. Not a problem. Vemos acá. Ahora, with babies, you can use months instead of years, ¿verdad? Con los bebés nos vamos con meses. No decimos years old. Decimos months old. The baby is four months old. She is nine months old. Ahí estamos. Ahora, veamos el ejemplo en las ilustraciones. The grandfather is 71 years old. He is 40 years old. She is 36. Let's say. The boy is 12. Hasta ahí. Y aquí vamos. Número, letras. The baby is five months old. The dog is three years old. ¿Voy a abrir los micrófonos? Y me confirman si estamos bien hasta el momento. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, tomamos la imagen, por favor, para que la tengamos como referencia. Retroceso. ¿Estás listo? Sí, señor. Sí. Ok. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver. Vamos ahora con WH questions with B. Vamos a entender algo. WH questions. Acá. ¿Verdad? Vamos a iniciar estas preguntas con las... Las... Vamos a ver aquí de nuevo. Muy bien. Vamos a iniciar aclarando que nosotros tenemos dos tipos de preguntas. Las yes, no questions, que son las preguntas en donde usted da una respuesta sí o no. Por ejemplo, yo le digo, are you happy? Usted me dice, yes, I am. No, I am not. Usted dice, sí o no. Pero ahí usted inicia con el verbo to be. Are you happy? Is she your sister? Yes, she is. No, she isn't. Pero también tenemos las WH questions, que son las preguntas que inician con una WH word. Las WH words son palabritas que llevan WH. Por eso se llaman así. Mire, who, what, when, where, how lleva WH, aunque no en el mismo orden, pero acá está why. Y en la respuesta, usted va a proporcionar información específica. Usted no va a decir sí o no. Si yo le digo, por ejemplo, what's your favorite food? Usted no me va a decir yes. Usted me va a decir hamburgers, pupusas, pizza. ¿Verdad? Me va a dar información específica. Si yo le digo, por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? No, usted no me responde yes. Usted me dice la fecha de su cumpleaños. O si yo le digo, por ejemplo, who is that girl? ¿Quién es esa niña? Usted me dice, ah, she's my sister. Me da una información específica. Entonces, acá abajo tenemos el orden, la estructura. Vamos a ver, what's your name? My name is Jill. Where are you from? I am from Canada. How are you today? I'm just fine. And who is that? Oh, he's my brother. How old is he? He's 21. And what's he like? Aquí tenemos una expresión. Fíjese bien. Si usted ve aquí like, no se vaya a confundir creyendo que le están preguntando qué le gusta a él. Qué le gusta a él es, what does he like? Ahí estamos hablando de sus preferencias. Pero acá cuando usted tiene what's y al final tiene like, le están pidiendo que describa. What's he like? Oh, he's very nice. Si yo le digo, what's Usulután like? Entonces, usted me dice, oh, Usulután es a beautiful city. ¿Verdad? It's hot, but it's beautiful. Usted describe ese lugar. O usted dice, por ejemplo, what's your brother like? He's a nice person. Usted lo describe. Eso es con esa estructura. Vamos a ver. Seguimos con las WH. Who are they? They are my classmates. And where are they from? They are from Rio. And what's Rio like? Otra vez la estructura. Mire, it's very beautiful. ¿Ok? Vamos a ver si estamos bien hasta acá. Richard, por ejemplo, a donde dice, who's that? No sé, o mejor dicho, si yo pregunto, who's he? No está bien dicho así. Sí, claro que sí. Es más específico todavía. Le voy a aclarar algo. Cuando usted, lo que pasa es que... Pero, that, perdón, pero ahí, that no sería como, ¿quién es ese? Sería como el equivalente. Lo que sucede es que en nuestra cultura, nosotros no decimos ese cuando nos referimos a una persona. En la cultura de ellos, no hay problema. Por ejemplo, cuando usted... ¿No se le escucha a ti? Hola, hola, hola. Se escucha cortado. Ok, vamos a ver. Voy a... Quiero ver. Nos vamos a ir al aula. Vamos a hacer aquí un truquito de cámara. Mire, voy a apagar el video para que... Aquí. ¿Será que me escuchan mejor? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, bye. Disculpen que tengo apagado la cámara. Es para que se escuche mejor. Cuando yo digo... Cuando usted llama por teléfono, usted no dice, hello, I am Elena. Usted dice, hello, this is Elena. Entonces, ellos usan mucho esta forma. Cuando, por ejemplo, yo estoy aquí con Jorge Aguilar. Jorge Aguilar es mi compañero de trabajo. Y Larisa es mi amiga. Y yo los quiero presentar. Entonces, yo le voy a decir, Larisa, this is Jorge. Jorge, this is Larisa. Yo los ocupo ahí la primera vez. Y luego yo me quedo, ¿verdad? He is my co-worker. She is my friend. Pero la primera vez usted usa this. Entonces, acá igual. No sé si le... ¿Qué fue el audio? ¿Qué fue el audio, teacher? Teacher, where are you? I'm here. Ah, ok. Pero no me escuchan. Sí me escuchan. Sí, es que se le escucha así como por un tipo de robótica. Ay, no. Y cortado a veces. Qué horror. Vamos a ver. ¿Será que mejora un poco esta lluvia? Va, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Será que me escuchan mejor? Hola, hola, hola. Hi, teacher. Where are you? I'm here. I am here. Teacher. Yes, yes, I'm here. Sí, sure. ¿Por él, teacher? Hoy no hay cadena. Sí, hoy no hay cadena. No se ha ido. I'm here. Está trabajando en cuenta. Qué estúpido. Se la van a llevar, teacher. No se vaya. Qué barbaridad. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Será que hoy me escuchan mejor? Sí. Sí, sí. Sí. Ok, bye. Estábamos hablando del uso del dat y del dis con persona, ¿verdad? Cuando usted hace una llamada por teléfono, porque es cuestión cultural, en español nosotros no lo hacemos, pero cuando usted hace una llamada por teléfono, usted no dice, hello, I am Elena. Usted dice, hello, this is Elena. Así es como lo usa, ¿verdad? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Ok, ok. Ok, los perdí, dije, ok. No, no, está aquí que dice. Ok. Y luego estoy con el escenario que Jorge Aguilar es mi compañero de trabajo, Larisa es mi amiga. Y yo los presento, yo le digo, Larisa, this is Jorge, he is my co-worker. O luego yo le digo, Jorge, this is Lisa, she is my friend. Entonces, la primera vez yo ocupo this, that, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que la pregunta nace por el hecho que hay una parte donde usted lo mencionó. En la cultura nuestra, utilizar ese como es despectivo, ¿verdad? Entonces, este o esa. Entonces, en nuestra cultura o en el español, quizás por eso viene la pregunta. Y será que puedo decirle, this is a essa. Sí, sí, sí. Sí, es cuestión cultural definitivamente para nosotros. Suena ofensivo, ¿verdad? Para ellos es como de lo más normal. Correcto. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Estamos bien, Luis? ¿Con eso? ¿Sí? Ok, great. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Me lo llevo a ver un video en este momento con el WH Word, WH Questions. Vamos a ver acá, por acá, por acá, por acá. Vamos a ver. Tomen notas, si gustan. Lo va a mandar por WhatsApp, teacher. Yo se lo voy a mandar con mucho gusto. Todo lo que me pidas. Vamos a ver. Lesson 5. To be WH Questions. WH Questions are asking for information. First, a short review. I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Now, just change the order. So, I am becomes am I. But, for WH Questions, add the WH word at the beginning. For example, who am I, who am I, what am I, where am I, why am I? So, we have, who am I, who are you, who is she, who is he, who is it, who are we, who are they? Who am I, 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 the answer might be, I am a teacher. ¿Quién eres tú? Soy un estudiante. ¿Quién es ella? Es un piloto. ¿Quién es él? ¿Qué es él? ¿Quién es un doctor? ¿Qué es él? Es un árbol. ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué son ellos? There early. So, let's do a little practice. Let's make these words into a WH Question. Make the question, please. Make the question. ¿What am I? I'm a teacher ¿What are you? I'm a pilot ¿What is she? She's a pilot ¿What is he? He is an actor ¿What is it? It's a dog What are we? We are good friends What are they? They are lost So, a summary Where am I? I am at home Where are you? I am at home Where is he? He's at home Where is she? She's at home Where are we? We're at home Where are they? They're at home So, bravo And see you again See you again, right? Okay Let's see here Oh my God Okay Let me open the microphone Yes Are we okay? Yes Yeah Okay Now let's say Tell me What are you asking for When you say Where A ver, veamos Yes If we are asking Where Donde Yes You are asking for a place Very good And if I ask you When Cuando Yes You are asking for a time Or for a date Nice What about Who Quem Quem Yes You are asking for a person Very good What about Why Porque Okay You are asking for a reason Very good Okay Then we have here Look at this This is so much You have Who Okay And then you go with Who is that boy Oh my brother Or then you have here When Okay You have here When When is the party On Friday At two o'clock What What is on the table There is a pencil Why Why are you late Because I missed my bus Me dejó el bus Where Where is your book It's in the back Yes It is in the back Very good Ahora tenemos aquí otra Mire Which La diferencia entre What Y which Es que What Es para algo general Por ejemplo Veamos Larisa What's your favorite color It's purple Okay It's purple Pero ella escogió De entre todos los colores Que existen Pero si yo uso which Yo le digo Larisa Which color Is your favorite Blue Or green Ya sería Para como Cuando está preguntando De Una o De las dos cosas Exactamente Entonces Usted solo escoge Uno de esos dos Pero si yo le digo What Usted escoge Entre todos los que existen La pregunta es como ¿Cuál es tu manzana? Ajá ¿Cuál? Exactamente Vamos a ver Marco What's your favorite food? My favorite food Is Green Is Green No ¿Your favorite food? Food Pizza Pizza Okay Okay Very good Marco Which food Do you prefer Pupuzas Or Pizza Pizza Oh my god A él también A esta He's not Salvadorian Son pupuzas De chicharrón Con queso Dígame Marco se llama Elmini También está en la clase Oh Okay Hi Marco Very good He's albatano Nice to meet you Nice to meet you Marco Okay Very good Vamos a ver Seguimos acá Vamos a hacer Un Un ejercicio Aquí Nice to meet you Tómenle una fotito Por favor A este ejercicio Y me lo llevo A practicar Mira la instrucción Usted va a seleccionar Aquí What Who When Where Why How Y seguía Con las respuestas ¿Verdad? ¿Ya tiene la fotito? Yes 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 Teacher ¿Qué significa Eso último? ¿Dónde están Las respuestas? ¿Cuál? ¿Qué cosa? In the Blank No sé cómo se pronuncia In the blank Ah En los espacios En blanco Yes In the blank No No se hace mención Espacios No In the blank En los vacíos En los espacios Ok Ok ¿Tenemos ya la foto? Sí Sí Nice Vámonos entonces Mire Me lo llevo a practicar En los breakout rooms Desarrollenlo juntos Y luego los traigo Y aquí lo revisamos Todos Vamos a ver Son grupos De tres personas Ok Click on join Please Click on join I sent you the invitations Very good Ok Rafa, Luis Enriquez, Jorge Aguilar Please click on join Jorge Aguilar Please click on join And if you click on join ¿Qué es eso? ¿Verdad que sí? ¿Qué es eso? La segunda creo que es ¿Quién? ¿Quién? y quiénes son esas 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 chicas cosas ni vamos a ver la 2 la 3 ese es guau también ajá bueno cuándo cuando siguen así cuando cuando apérenme espérenme tengo que sacar el borrador la 3 sería cuándo entonces sería buen la 3 me dice is your happy when is your birthday cuando es tu cumpleaños la respuesta sería it is on march 15 la 4 because i want to see you entonces es una pregunta de es guau también vea no no la anterior cuándo puede usarse cuándo es tu cumpleaños o puede usarse también cuál es your birthday o sea cuál es tu cumpleaños pero eso es si yo creo que es guau ajá sería guau guau porque está preguntando dónde está la mesa o qué es lo que está sobre la mesa o qué es lo que está sobre la mesa sería guau entonces ¿verdad? me parece que guau donde no porque la pregunta es siento yo que es sobre porque está encima de la mesa ajá ajá entonces es guau ah sí 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 qué 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 está sobre la mesa ajá 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 ahí está la teacher mirándonos que nos corrida estamos hablamos en inglés hablamos en inglés what teacher sería qué ¿verdad? qué está sobre la mesa ajá what what is on the table what what ajá en la siete sería where is you ah who ajá yo creo que es who la who la siete who is your English teacher teacher yeah octava sería como cuerva cuál sería what what creo que sería creo en la ocho díganla por favor no las he sabido what is your telephone number ok what is your telephone number very good ajá ajá y sí que enfermo eh serían sick sick yes ah sería why why no sé me suena yes 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 sí ¿verdad? sí ok ok muy bien ¿por cuál número me dice que van? las nueve las nueve bueno voy a ir a un a un aula más y me los llevo oye ok ok porque porque quiero ver te es guay por ¿por qué? 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 Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Buena práctica. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a verificar. Ya estamos. Acá estamos. Muy bien. Veamos la respuesta entonces. Number one, it is a pencil. Give me the question. Number one. What is that? Very good. What is that? It is a pencil. Number two. Yes, they are my granddaughters. Who are those girls? Yes. Who are those girls? Very good. Who are those girls? They are my granddaughters. Good. Number three. It is on March the 15th. When is your birthday? Yes. When is your birthday? When is your birthday? Very good. Okay. Number four. Why? Because I want to see you. Why are you here? Imagínate. You're here. Why are you here? Because I want to see you. Oh, my God. Okay. Number five. You are in Montreal. Where? I am. Where am I? Where am I? You are in Montreal. Very good. Number six. My bag. What? What is on the table? Very good. What is on the table? Nice. Number seven. Mr. Andrew. Who is your English teacher? Who is your English teacher? It's 022245. Yes. Okay. Number eight. Why? Number eight. Yes. What is your telephone number? Okay. What is your telephone number? It's 02224556. Okay. Number nine. Because he works very hard. Why? Why is your father sick? Because he works very hard. Very good. Number ten. He is my brother. Who is that tall man? Yes. Who is that tall man? Who is that tall man? Who is that tall man? Very good. He is my brother. Nice. Very good. Okay. Miren. Vamos a hacer un ejercicio más. Tengo acá unas preguntitas. Acá. Verb to be. Where are you from? When is your test? Who is your favorite actor? Where is Ricky Martin from? When is your birthday? Whose apple is this? How are you today? What's your mother's name? Why are you late? What color is the Brazilian flag? Muy bien. Tómele foto que me lo llevo a que platiquen en los grupos. Okay. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Pero no es entrevista. Es conversación. Okay? Okay. Ready? I'm okay. Yes? Let's go. Let's go. Let's go. Very good. Ahora vamos a probar ahorita con un grupo de dos personas. Vamos a ver qué tal nos va. Muy bien. Please click on join. Yeah. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Very good. Click on join. Nice. Nice. Good. Good. Very good. Nice. Nice. I will ask you and you answer me. Is it okay? Yes. It's okay. Yes. Okay. Okay, Maricruz. Where are you from? I'm from... San Juan o Pico. San Juan o Pico. Okay. When is your test? When... Excuse me? Repeat the question, please. When is your test? Are you... Are you... Oh, I think that my test is on Sunday. Okay. Whose... Whose... Whose apple is this? Apple is this? Whose apple is this? It's... Apple. T-shirt. Yes. Are you here? Yes. I am here. Okay. Okay, hear me. Yes. Is... Dice... Whose apple is this? Yeah, it's correct. Okay, okay. Acá está preguntando cuántas manzanas están. No, de quién? Whose. Vamos. Whose. Ah, porque aquí dice... ¿Por qué aparece ahora ese... Whose? Whose es como un posesivo. ¿De quién? Vamos acá, miren. Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? Whose pen is this? ¿De quién es este lapicero? Y así vamos con la estructura. Whose. Ah, okay. Yes. Okay, thank you, Dice. Okay, you're welcome. Okay. Whose apple is this? You tell me about who? The apple is mine. Yes, very good. Yeah, okay. Carlos, ¿qué pasó, Carlos? ¿Qué es solo? ¿Y por qué? Veamos. No sé. Lo muevo, lo muevo. No sé. A mí solo me tocó, pero eso no es por nadie. Vaya, aquí yo lo muevo. Okay. Sí, solo que cuando se responde... Más o menos no va. Sí, solo que cuando se da la respuesta... Sí, 17 de noviembre, más o menos. Sí, al dar esa respuesta hay que decir, it's on. Es en... Después el mes y después el día. Entonces, si en este caso, 17, 17 dijo, ¿verdad? Ajá. Sería, it's on November, 17. Nice. Así es. Ahí estamos bien, entonces. Teacher, está por ahí. Aquí estoy. Escuchándonos. Sí, con esto de las fechas, cuando son, por ejemplo, hasta el 2, no se dice tú, ¿verdad? Se dice seconds, no me equivoco. Así es. Todas las fechas se usan con números ordinales. Y es tal cual usted dijo hace un momento. Si solamente menciona el mes, usted dice in, in March, in May, in August. Pero si dice la fecha completa, usted dice on, on March 2nd, on August the 15th, on November the 1st. Así. Al cual usted dijo. Ok. No andamos tan perdidos. No, no, no. Muy bien. Acá dice, whose apple is this? O sea, ¿de quién es esta manzana? Muy bien, así es. Está en plural, ¿verdad? Whose, no, es un posesivo. ¿De quién? Whose. Whose apple, only one, is this. Ah, ok. Is this. Yes. Sí, ¿de quién significa? Sí, ¿de quién? Ah, pues sí. Ya me estaba confundiendo. Bueno, me lo llevo, oye. Me lo llevo. Bueno. Tú. Ah, ese de complementar, sí, ya lo pasamos. Pero este era otro. Teacher, ya lo sacó todo. Sí, ya venimos de nuevo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estabas hablando, hablando, hablando. Muy bien. Ah, ok. Ah, muy bien. Teacher, hubo personas que se veían, o sea, como que se salieron. A mí se me cortó y no lo vi. Así como él. Sí. Sí, sí, sí. Hubo personas que tuvieron problemas con la conexión. No, no está ella. Aquí estoy. Ay, Dios mío. Ok. Yo creo que no sé. Hola. Aquí estamos. ¿Rafa? Sí, dígame. Ok. Aquí estamos. No, nada. Muy bien. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa en este momento. El día de mañana, fíjense que se nos quedaron un par de ejercicios pendientes sobre las WH Words y son importantes. Entonces, mañana, en cuanto iniciemos, después de ir a la plataforma por alguna consulta, vamos a concluir estos ejercicios y luego nos movemos a los adjetivos, ¿verdad? Que era el tema para mañana y luego vamos a explorar el examen. No nos salvamos, no crean. ¿Ok? Ese es el plan para mañana. Así es que, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su experiencia puntual, por todas. Y los espero el día de mañana a la misma hora. Trabajamos en la plana. Ok, hola. ¿Yo perdí el audio o no se escucha el audio de la maestra? ¿Marco? ¿Será que me escucha? Sí, está. ¿Marco? ¿No se escucha? No, no, no. Ok. Bueno, estamos... Sí, Marco, ¿estamos acá? De la luz, Marco, por eso que no lo oí. Ok, tirar el grupo. Ok, have a good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher.